Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Korra Y bueno, nos habíamos quedado en que me sacaron la mugre en el anterior video, todavía que me pasé del tiempo Así que a ver, me voy a vengar de estos malditos, aunque yo no tengo para recuperarme la vida Yo también me han retrocedido un montón, ¿alte? No estoy seguro, creo que sí Voy a meter esto, eso, ya, ok Miércoles, sí, super ataque, así chica que con unos cambios de habilidad, nada Su madre, hay demasiado poder, ya, ok Ya, como es suficiente, a ver, vamos a ver si me los puedo volar ahora Más que estos de acá arriba me vienen a fregar, ah no, de nuevo desde aquí, chuta, ok A ver, ¿con qué poder estoy? Creo que me cayó Oh, casi Estos de... boludos que siempre están en su humo, tuve mucha madre, justo vienen esos No, 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 no Que maldito No, 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 que maldito No, nada, nada Nada, nada No! Oh! 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 No! Otra más! Una bolita de agua me mató. Ay, qué maldito! No, está bien difícil! Ah! Me voy a dar cuenta, si es que me muero de nuevo. Que tengo, dice, 47.277 de esos puntitos azules. Y vamos a ver si es que me sigo aumentando. No me he dado cuenta, no. No me sigo dando cuenta. No importa. Me tengo que vengar de esos malditos azules. Ahora sí, a lo mío. Te parece la estrella de Mario Gross, como digo. Ya, venga malditos. Con sus entradas. No! 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 ¡Ya está! ¡Venga, malditos! ¡Toma, te lo regreso! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me equivoqué! Ah, pensé que iba a ser justo los dos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pero cómo justo me va a hacer el otro! ¡No mames! ¡Qué mucho! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me volaron de nuevo! ¡A la mierda! ¡No! ¡Está bien difícil! Ok, tenía 47... ¡Ah! ¡Ok! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me aumenta los puntos! Aunque muera Ya, ya entendí entonces No estoy seguro cuál es el ataque más fuerte Pero creo que es el de juego Creo, no estoy seguro Ustedes me pueden decir tal vez cuál es el más fuerte Pero su estilo de pelea es bien veloz Y es bien fuerte los ataques Así que... Debe ser, ¿no? Yo creo A ver, entonces Otra vez A volarnos esos de nuevo Ya casi vamos 5 minutos de gameplay Y seguimos con la misma parte No puede ser Caramba, ya me pegaron Casi me cae el rayo Casi me cae el rayo Casi me cae el rayo Caramba No puede ser Bueno, me tapó por la vista Caramba Tengo que hacer contraataques, ¿no? O me tengo que volar a uno, sí, sí Caramba No, 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 no Maldición Qué miércoles No puedo creerlo No, hasta que voy a hacer cortes acá un rato Para... Para que vean simplemente En la parte que voy a estar enfrentándome A los poderosos de ahí No sé por qué no puedo vencerlos como el anterior No sé si... Si estoy jugando mal o qué Pero a ver, vamos a ver otra vez A romper los carros Bueno, esto es importante también Creo que Que nos dan hartos puntos Y la posibilidad de repetir o repetir Pero ya, bueno A ver Otra vez Mira, con esta una más Y es que pierdo de nuevo Voy a estar solo repitiendo la parte Hasta donde paro peleando con esos malditos No No ¡Ah! 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 Eso es, ven acá ¡Ah! ¿Por qué no bajas? Tú leas como hombre A ver, ven al EP ¡Ah! 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 Siempre me... Me agarra Y de lejos ¡Ah! ¡Ah! ¡Miercoles! No, ataquen Me ganaron ya ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya... Ya nos vemos acá A ver si es que... Ya... Yo lo voy a cortar y... Si es que yo voy a vencerlos ya Así que bueno, ya nos vemos Dostoldo es que... ¡Ah! Eh... La... ¡Gracias! 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 Ok, estos los continué como pueden ver Parece que ya más o menos pueden ser el más difícil que el de tierra el que agarré así A madrazo limpio Ok, ahora sí me puedo defender un poco mejor Eso creo Aprendí algunas nuevas cosas Parece que puedes cargar el ataque de Korra Y mira, se mantiene todavía Si es que no te hace mucho daño Nada Ok, no sé cómo es que estoy lanzando más rápido Los poderes, creo Uh, lo logré A su madre Ok, lo que vi es que puedes recargar el poder Y después llevártelo contigo Y... Pero te dura un momento, ok Una barra justo al lado de ahí Acá, pinche Acá, mira, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Ok, ¿a dónde? Uf, a los gustas ¿Y a dónde ahora? No, parece que solo era para llegar ahí Ah, por allá Ok Ajá Con hielito, con hielito Ok, a ver Ok, a ver, entonces Ya que pude haberlos destruido Pucha que me demoró montonal Bueno, no montonal Pero sí hace un buen rato De estar ahí intentando matarlos A esos malditos Que me dan cólera Eh, no creo que me vaya por ahí ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por allá Ok, vamos, entonces A ver Está rompiendo todo acá Por acá, ¿para qué sirve esto? ¿A qué es ahí? Para nada, no creo Vamos, vamos, por acá Uh, uh, no Uh, bueno, ya me devolvieron aquí atrás No, no fue muerte Por suerte Así que ya, vamos Uh, uh, ya me devolvieron aquí atrás Uh, uh, ya me devolvieron aquí atrás Y ya me devolvieron aquí atrás Listo, me prendía más o menos a jugar a esta cosa loca pensé que no me iba a caer pero al carro, no, al maldito que estoy ya se escapó, que gay que gay, no puedo ser no me puedo creer a ver, no hay nada por acá ojo, claro, ahora si me parece es un maldito ya ves, ya ves, ahora si, ahorita le lo mandé a estar allá arriba ay, 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 más rojitos uno solo porque, oh, ah, ya decía yo que uno solo, what the f... no, 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 no vamos, chingatelos uh así todo de lejos, de lejos nomás uh, casi me caí en esa secos si o si, ya estoy aprendiendo, creo, mejor a controlar un solo elemento en el agua pero espero no acostumbrarme porque si o si es necesario, yo creo, usar todos los elementos a ver, entonces, vámonos no hay nada, ni cofres, ni nada eso es lo raro yo debería haber aparecido mínimo uno pero no ha aparecido nada aún uy, casi me cae uy, casi me cae uy, casi me cae uy, uy gole había uno atrás no lo vi no, 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 no eso es todo eso eso es todo eso no te dejan de atacar aunque les reciban el golpe te siguen atacando hay uno que ya que volvió la mejor mejor está lanzando esa es la niña arco lejos esa ok aquí hay gente ok, carros que están moviendo ah, no era un tram un tramvía ahí hay carros que la gente no se da cuenta que bueno, ni gente también hay acá, creo bueno, el nivel de agua o sea, bueno el nivel del agua control ya está a nivel 3 y no sé como en qué diferencia tendrá cada nivel si es que tal vez sean más poderes o cosas hace un momento me salió como como vieron no es de nivel 2 o algo así atamadre ajá de 2 en 2 se está lanzando ahí cuando cargo eso es ok, ahora ¿dónde? ah, el camioncito vamos a camioncito para que no se hace nada el camion ahí está muy bien a ver vamos a agua no más creo que yo yo creo que tengo que subir por acá llega si llegas corra está mal que no puedo subir que desgracia uy, casi me caí ok, ahora sí puedo ir por acá ya sabía un cofre ya sabía eso es nada nada ojo ojo ¡cáme, cáme, cáme! jajajaja ojo maldito ahí está ok, sacamos no sé qué era esa cosa y bueno a ver entonces vámonos ahora a seguir por donde no sé dónde estamos que oh, mira esto es de tierra pero no pude por ahí ok no creo que puede llegar hasta allá en mucha distancia por allá tal vez pero no sé si pueda ir por ahí mira, allá arriba también hay un cofre voy a intentar si me muero ya no jajajaja ok, no se puede ir ya lo intenté lo bueno es que no se no sale como muerte así que ya no importa bueno ¡tá madre! ya con esto lo vamos a terminar porque ya estamos alargándolo un poco bueno, dejate un poquito más pero vamos a ver cuánto nos demoramos ¡tá madre! me agarraron justo ahí eso ven pinche fuera chistoso te crees ¿no? con tu moto estoy chivando va esa es la niñón ya fuera fuera seco muy bien bueno hasta aquí lo voy a dejar esta vez será un poquito más chiquito creo pero me va a ser mejor también para analizar bien el gameplay porque he tenido que hacer un poco de cortes espero que les haya gustado esta parte de Legend of Korra o la Legend of Korra y nos vemos en un próximo video amigos chao 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 ajá 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 está haciendo un jutsu ahí ahora nos vemos chao bueno